Este domingo 21 de agosto venía a disfrutar de la carrera de autos clásicos Recoleta Tigre. Te esperamos a partir de las 11 horas en el Museo de Arte Tigre para recibir a los competidores. Habrá música en vivo, food trucks, actividades para los más chicos en su día y la exposición de autos participantes. Conmemoremos juntos el 110 aniversario de la carrera de autos clásicos Recoleta Tigre y los 10 años del Museo de Arte Tigre. Te esperamos en Paseo Victorica 972. Sigamos creciendo. Tigre. Municipio.